Queridos hermanos de nuestra diócesis de Río Gallegos, de todas las pastorales, queridos hermanos laicos, religiosos, diáconos permanentes, sacerdotes, están todos invitados a este curso que se va a hacer todos los jueves del mes de octubre y del mes de noviembre de animación bíblica para animar nuestra pastoral. La posibilidad de formarnos a la luz de la Palabra de Dios, acompañados por Gerardo García Genda. Todos invitados. Curso de Animación Bíblica Pastoral, los jueves a las 20 horas del mes de octubre y noviembre. Nos vemos, Dios los bendiga a todos y muchas gracias.